Este mes de febrero el comerciante estadounidense Seth Chandler ha anunciado que ha vendido a un coleccionista californiano este ejemplar por un millón de dólares. Esto es algo realmente impresionante porque esta pieza se vendió en el año 2014 por 763.000 dólares en subasta. Es decir, que Chandler pudo comprar esta pieza en 763.000 dólares y en apenas 5 años ganar con ella casi 250.000 dólares. Se trata de una pieza de 50 dólares del año 1855 acuñada por Kellogg & Humbert. Es una pieza enorme, son dos onzas y media de oro, eso hace casi 71 gramos de oro. Y bueno, es una moneda tan rara porque apenas se acuñaron entre 20 y 25 ejemplares, todos ellos en calidad prof. Se cree que fueron pruebas hechas por Kellogg & Humbert para mostrar su capacidad técnica a la hora de acuñar monedas. De estas 20-25 monedas, hoy en día se conocen 14 ejemplares, de los cuales dos están en fundaciones privadas. Eso hace que sean monedas muy raras y además muy llamativas para los coleccionistas. Por eso están dispuestos a pagar tanto dinero por ellas. Y este de aquí, este que estamos viendo, es el ejemplar en mejor conservación que se encuentra. Está en Prof. 64. Solo por dar otra referencia, hace un par de años se vendió un ejemplar en Prof. 63 por 370.000 dólares. Es decir, casi tres veces menos de lo que cuesta este piezón. Bien, vemos también que la empresa Kellogg & Humbert dejó su marca en la moneda. Ahí lo tenemos en la diadema de la figura. Solo por completarlo, quería deciros que esta compañía no solo acuñó monedas de 50 dólares, sino también monedas de 20 dólares en 1854 y en 1855. Bien, aquí tenemos una moneda de estos 20 dólares para que la podáis ver. Si os ha gustado, si queréis saber más numismática, os espero en el blog numismatico.com